¿Y otra vez ustedes? ¡Saluden a mis pequeños! ¿Qué carajo? Olvidaba mis juguetitos. Listo. ¡Listo! ¡Acabas de ser holzmanizado, baby! ¿Saben qué? ¡Qué bueno que no los conocí cuando estaban vivos! Porque ninguno me cae bien, en especial tú. Ok, está bien, hay que cortar las líneas. Y tampoco tú me gustas. Hay que reservar la energía. Vamos.